Más de 400 personas participaron en la marcha organizada por las distintas asociaciones ecologistas para la recuperación del territorio que ocupaba en su día en la laguna de la Janda. Esta manifestación se ha realizado en un día muy especial para los ecologistas y para el paraje que se pretende recuperar ya que ha tenido lugar el Día Internacional de los Humedales. Los participantes recorrieron a pie los más de 15 kilómetros de territorio que ocupan el lugar donde hace años estaba la laguna. Las asociaciones ecologistas han explicado la importancia que tendría la recuperación de este ecosistema, un humedal que sería de los más importantes de Europa, tanto por extensión como la importancia que tendría en el ecosistema y la biodiversidad. Así lo ha afirmado Lola Illescas, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. Un día reivindicativo, puesto que los humedales ibéricos no se encuentran en la mejor situación y así vemos a Doña Ana, así vemos a Daimiel y esos son los protegidos, los desprotegidos, como el caso de la Janda, que prácticamente ni existe, pues mucho más. Estamos aquí para reivindicarlo, para reivindicar que la Janda recupere su carácter público, como así se reconoce en nuestra jurisprudencia, así lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Los ecologistas han asegurado que no esperan movilización por parte de la Junta de Andalucía para que se pongan manos a la obra y acometa la recuperación de los territorios de la laguna y que ahora están ocupados por empresas y personas particulares. Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción, ha insistido en que si el gobierno andaluz no cumple con la ley, serán denunciados por prevaricación. El nuevo gobierno de la Junta, teniendo en cuenta que Asaja está ocupando importantes plazas dentro de la administración, no tenemos demasiada confianza, pero que sepan, y así se lo dijimos también a la administración anterior, que si no actúan vamos a terminar en los juzgados acusándolos de prevaricación a los anteriores y a estos, porque mientras que el ministerio sí ha actuado, ellos no han hecho nada, a pesar de los sucesivos requerimientos que le hemos hecho para que se recupere este dominio, que es titularidad estatal, pero está transferida la gestión a la Junta de Andalucía y por tanto la Junta tenía que haber actuado. Desde la Asociación Amigos de la Laguna de la Janda, organizadora de esta marcha han agradecido la presencia de tantas personas, reclamando la recuperación de un ecosistema único. Así lo dice su presidente, José Manuel López. Yo creo que podemos estar contentos de que hemos conseguido movilizar a bastante gente, que va a servir para dar a conocer a mucha gente el problema que hay con la Laguna de la Janda, de su ocupación, digamos, a legal y que hay posibilidades de recuperarla. Yo creo que mucha gente de la provincia de Cádiz y gente que ha venido también fuera de la provincia de Cádiz va a tener amplio conocimiento de lo potencial que tiene la Janda para ser recuperado y que no debemos permitir que esta situación continúe. Esta marcha es una de las movilizaciones que se van a realizar para luchar por la recuperación de la Laguna de la Janda.